El recinto cumple su cometido. El diputado Jacobo David Cheja, el diputado Francisco Javier Saldívar, el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputada Lilia Villafuerte Zavala y el diputado Arturo Escobar Vega. Ellos son las comisiones para acompañar tanto a Andrés Manuel López Obrador como al ciudadano Enrique Peña Nieto en su salida de silencio. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo le agradezco sus atenciones pero sobre todo le reconozco no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Fueron las primeras palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a Enrique Peña Nieto.